Edison, el Gato Inventor. Mis queridos Buffy Cats, creo que tengo lo que necesitan. Parece la estatua de un gato. No, Pillow. Esta es una preciosa aliada para limpiar lo que sea que tú quieras. Déjenme presentarles a Eida, la gata robot. Recuerden, A-I-D-A. Bueno, eso es interesante. Asombroso, Edison. ¿Pero qué significa A-I-D-A? Asistente Interactiva Doméstica Avanzada. A-I-D-A. Empieza a limpiar. A-I-D-A es un robot que lo hace todo. Solo denle un comando por voz y lo hará. Ahora preséntense con A-I-D-A. Ella recordará sus voces y hará todo lo que le digan. ¡Ah! ¡Hola, A-I-D-A! ¡Somos los Buffy Cats! Buenos días, Buffy Cats. A-I-D-A también es amigable con el medio ambiente. Obtiene energía de la luz solar. Solo recuerden una cosa. Manténganla lejos de imanes. De otro modo, ella se pondrá demente. Un imán fácil de encontrar. Y que se vuelva demente suena divertido. ¿Y cómo la apagamos? Simplemente toca una canción de cuna, Meatball. Y para volverla a encender, solo llámenla por su nombre. ¡Eida! ¡Fantástico, Edison! ¡Vamos a probarla de inmediato! A-I-D-A, ¿puedes lavar los platos? A-I-D-A lava los platos para los Buffy Cats. A-I-D-A puede hacerlo todo. A-I-D-A, ¿puedes limpiar la cocina? A-I-D-A limpia la cocina para los Buffy Cats. Buffy Cats, ahora que Aida está encargándose de la casa, hagamos algo para la abuela. Cierto, Pillow. Aida nos puede ayudar. Esta es mi oportunidad. Aida detectó una marcha. A-I-D-A, ¿puedes cocinar un poco de sopa de vegetales? La sopa prepara a los Buffy Cats para los vegetales. ¿Qué está haciendo? ¿Eso sabe bien, Meatball? A-I-D-A, es tan gracioso. ¿Cómo la detenemos? No nos escuchó con toda esa música. ¡Oh, qué encantadora música! Empiezo a sentirme un poco mejor. ¡Con permiso! ¡Por supuesto! ¡Tocamos una canción de cuna para apagarla! ¡Ay, no! ¡Mi teclado está roto! Buffy Cats, reúnanse, por favor. El juego del teléfono descompuesto requiere atención en varios sentidos. Ganen este juego y en su plato obtendrán los bocadillos como el premio final. ¿Bocadillos para gato? ¡Sí, me esforzaré para ganar! ¡Pagámoslo! ¡Milady, la palabra secreta es... ¡Milady, la palabra secreta es... ¡Lampo, la palabra secreta es... ¡Tu turno, Meatball! ¡Aquí está el papel, Gato! ¿Mitball? Para ganar este juego, te debo preguntar... ¿Cuál es el dibujo que puedes observar? ¡Ya sé qué es! ¡Es... ¡Es un pastel! Antes de que obtengas el premio final, Philo debe decir la palabra original. La palabra era casa. ¡Ay, no es mi culpa! ¡Mira este dibujo! ¡Se ve exactamente igual que un pastel! ¡Se ve como una casa para mí! ¡Sí! ¡Un pastel con forma de una casa! ¡Vamos, Meatball! Nunca vas a ganar si no dejas de pensar en comida. ¡Este juego es muy difícil de jugar! ¡Mi juego favorito es llevarle la correspondencia a la abuela Pina! ¡Siempre gano! ¿Qué es lo que ganas? ¡Bocadillos y abrazos! ¡Oh, Meatball! ¡Gracias por traerme la correspondencia! ¡Eres un buen gatito! ¡Sé cómo recompensarte! ¡Bocadillos y abrazos! ¡Postales, facturas! ¡Pero sin invitación para el baile de las flores! ¡En verdad tenía la esperanza de ir este año! ¡Este sobre no es para mí! ¡Fue entregado aquí por accidente! ¡Se la daré al cartero mañana para que la entreguen la dirección correcta! ¡Oigan! ¡Tal vez yo la puedo entregar! ¡Estoy seguro que me agradecerán! ¡Y me darán más bocadillos para gato y abrazos! ¡Aquí se la daré al cartero mañana para que la entreguen la dirección correcta! ¡Aquí se la daré al cartero mañana! ¡Aquí se la daré al cartero mañana! ¡Aquí se la daré al cartero mañana para que te espose o algo antes de que te pierdas! ¡Oh! ¡Esa es una gran idea, Boss! ¡Cop conoce a todos en el pueblo! ¡Él me dirá quién debo entregarle este sobre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me agradezcas, gato ingenuo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bocadillos para gatos y abrazos! ¡Voy para allá! ¿Qué es lo que planea Midwood? ¡Es mejor que lo siga para enterarme! ¿Entonces qué piensas, Cobo? ¿Me puedes ayudar a encontrar al dueño de este sobre? Seguro. Un buen gato policía siempre sabe cómo encontrar pistas. ¡Ah! ¡Nos veré esta noche en el estadio abandonado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo vamos a vencer a Boss, Blister y Scav? ¡No estaremos listos para esta noche! ¡Sí lo estaremos! ¡Jugar balongatón no es tan difícil! Creo que nunca vamos a estar listos para este juego. ¡Guau! ¡Eso es un roso! Tal vez yo les pueda ayudar. ¿Acaso, acaso hiciste eso? Sí. Mi nombre es Will. ¿Will? ¿Eres el legendario campeón de balongato? ¡Guau! Los he estado observando jugar. Escuchen, jugar balongato requiere que se esfuercen mucho en todo el juego. Una pequeña distracción y... ¡Se acabó! Puedo ser su entrenador si prometen trabajar duro. Tienes nuestra palabra. ¿Cierto, Boss y Catch? ¡Sí! Bien. Primero lo primero. Vamos a repasar las reglas del balongato. El balongato se juega en equipos de tres contra tres. Pero nosotros... No te preocupes, Lampo. ¡Estaremos guiándolos! Para hacer puntos, solo metes el balón en la canasta. Si tiras el balón desde la zona verde, anotas un punto. Si tiras el balón desde la zona amarilla, anotarás tres gloriosos puntos. Después de la primera anotación, tendrán que usar un estambre más pesado. Y después de la segunda canasta, tendrán que usar un estambre hecho de plomo. Ese estambre puede ser cargado por dos gatos al mismo tiempo. ¡Qué suerte! Después de tres anotaciones, el equipo con más puntos gana el juego. Primer ejercicio. Levantar el estambre. ¿Qué tan difícil puede ser? ¡Miren! Esos son muy livianos. Vas a entrenar con esos. ¡Vamos, Puffy Cats! Después de esto, los balones de balongato normales se sentirán muy ligeros. Lo que necesitan es un incentivo más. ¡Dona! ¡Dona! ¡Mitball! Nada de comida en el entrenamiento. ¡Gracias!